muy buena gente como están espero que estén muy bien de lo mejor hoy estoy con un nuevo videito y de una película que quiero hablarles acerca de una película que quiero hablarles el día de hoy y contar mi review y mi opinión sincera y esta película a pesar de que es una película con sus cosillas raras, grotescas, perturbadoras o cosas así por el estilo realmente no me ha marcado en nada y no me ha dado nada de asco pero tengo que decirla porque es una muy buena película es una película que de verdad es que ha destacado por lo menos en lo que voy a hacer mi visión de consumidor y en este caso quiero hablarles acerca de Apple Car Apple Car esta película que quiero comentar el día de hoy y venga vamos a Apple Car Apple Car se basa en cuatro historias de distintos personajes esta película tiene una oración de si no más raro una hora con 40 minutos o con 30 minutos basándose en historias de cada distintos personajes bueno no hay personajes determinados sino que hay historias distintas en las que hay diferentes personajes en cada una son cuatro en concreto y hablaré de ellas primero que todo eso cabe destacar de que si no que es spoiler no veas obviamente este vídeo porque contiene spoiler la primera historia es una familia de una madre un padre y una hija y una y la hija invita a una amiga a la casa en la cual van a hacer una pijamada en la sala el padre como que tiene una especie de gusto un poco sexual hacia su propia hija y hacia la amiga y se quedan más viendo a ellas que a su propia esposa en un intento de que el padre estuviese en su cuarto porque hay un momento en el que el padre la ignora muchas veces que la esposa de él puede intentar hacer algo o mantener conversación o algo en un momento en el que ambos están en su cuarto y pues después intenta una instalación sexual pero el hombre la rechaza completamente y se va entonces cuando ve que su propia hija está teniendo actos lésbicos con su amiga ya sea tocamiento o ya sea besos entre ellas pues también se empieza a hacer una paja y la mujer o bueno la esposa de él se entera de esto bueno por lo menos no se entera sino que ve directamente todo lo que está pasando entonces como acto de por así decir una venganza hace sopa o les prepara la comida el día siguiente y la comida contiene veneno y al final los termina matando a todos a su hija a la amiga de su hija al papá y ella se autosuicida tomando también la sopa la segunda historia es acerca de un abuelo o bueno de un hombre y un abuelo supongo que el hombre tiene que ser su nieto o una cosa tipo de estilo o su hijo y un abuelo que tiene distintos problemas en su aparato y también problemas pues de de ella por la edad entonces este su hijo o su nieto realmente no lo sabemos le encarga a una señorita o bueno a una chica que lo cuide a él y la chica pues lo maltrata a él al pobre viejo de distintas formas ya sea golpeándolo haciéndole un malo salto también hay un momento en la que en el pene del abuelo hay como una especie de tubo insertado en la uretra y empieza a agarrar ese tubo bueno no tuvo pero agarramos en mi tubo plástico y empieza como a jalárselo una cosa así la verdad es que bastante horrible y también que esta chica pues llama a su a su novio a su novio o compañero de sexo una cosa así lo llama y tienen relaciones delante de el abuelo esto es bastante explícito a veces que también la chica pues le muestra su vagina al frente de él el abuelo también que en un momento para darle la medicina al abuelo pues se orina en la medicina y aún así se lo da hasta que al final en un momento de plot twist el abuelo pues termina matándola de ahorcándola igual ella a él y ambos se terminan matando ahorcándose a sí mismo esto la verdad un poquito o que la tercera historia es una chica bueno una hija y un padre un padre que es cristiano y una hija que bueno que realmente quiere hacer su vida o por lo menos quiere mantener cosas normales sin tener dificultad por su tema de su relación de su religión mejor dicho ya sea tener un novio o tener ese tipo de aventuras el caso es que a veces su novio pues se mete en su casa por la ventana y entonces pues bueno mantiene relaciones o pasan el tiempo juntos el caso es que un momento esta chica pues hizo una prueba de embarazo y salió positivo se le ocultó al padre hasta que el padre bueno se entera de esto y la termina castigándolo de una forma incluso haciéndole ya tortura o algo así el novio entra justamente cuando está él a mitad del problema el padre pues golpea al novio lo mata literalmente lo mata y todo esto de una forma hecho un caos y también que la hija se va a una bañera bueno al baño de su casa y en la bañera y se auto suicida y el padre completamente loco pues se quedó ahí no más y la cuarta historia es de un hombre que le gusta una mujer y espero esta mujer como que simplemente vive su vida y ya ignorándolo pero el hombre está un poquitín obsesionado porque cada día está siempre sentado y viéndola y viéndola y viéndola y llega un amigo en todas las ocasiones como dice de hey tienes que oye me presto esta atención porque soy tu amigo y está aquí juguemos un poco de cartas una cosa así porque también ellos se ponen a jugar cartas y el hombre que está enamorado siempre siempre le pone atención a la otra mujer hasta que un día esa mujer dejó de estar en el mismo lugar donde ellos trabajan ellos como que trabajan una especie de fábrica o no así el caso es que a este hombre que estaba enamorado se le extrañó un poco y en un momento el amigo dice hey bueno como por lo menos acompáñame un momento el amigo secuestra a la mujer que le gustaba su otro amigo y pues lo deja lo van a donde este hombre la secuestró y como que este hombre estaba a punto de violarla pero el amigo que está enamorado lo golpeó y después lo mató hasta que también en un momento extraño ve a la mujer a su enamorada secuestrada o sea es una paja se viene y después la libera entonces este hombre loco también que bueno se pone las rodillas al piso a llorar y la otra chica pues le golpea con una tabla que yo creo que hasta enoquearlo o matarlo y ahí termina a porcar dije toda esta historia bastante rápido porque la verdad es que si empiezo a profundizar un poco en ella es un otro tipo de estilo pues se me hace un poco largo el vídeo pero estas historias son distintos no son distintas cosas que van ocurriendo pero hay cosas que no entiendo de la película primero que todo el porqué de estas historias bueno que se entiende porque realmente si te pones a ver pues la portada o si tienes la película y físico y te pones a ver las frases pues dice que todos usamos máscaras y que todos estamos un poco cegados por maldad y también que el sexo y a veces estos actos o las personas pues son un poco maliciosas en este mundo o bueno por lo menos las personas que menos te esperas son bastante maliciosas porque en el caso de bueno la chica la enfermera realmente el nieto del abuelo tenía intención saber de cuidarlo de contratar a alguien para que lo cuiden mientras él se iba a trabajar o algo así y esta chica tenía cierta apariencia de buena onda y al final resultó no ser cierto el amigo del final del capítulo final que realmente resultó ser buena onda por lo menos pensó en ayudarlo al otro que estaba enamorado pero al final no terminó todo mal en un secuestro y todo y tiene muchos mensajes de atrás y también que no entiendo cuál es el simbolismo de las manzanas ante esta película porque en todas las películas ves que bueno en algunas escenas ves que los personajes están comiendo manzanas ya sea en cualquier hora un almuerzo cena o algo también ves como distintas imágenes de manzanas en las transiciones de cada capítulo de uno a otro y también que ve como distintos dibujos de manzanas y referencias a eso y también que la película se llama apple manzana en inglés entonces es bastante raro y no entiendo cuál es el simbolismo de manzana de las manzanas ante esta película la verdad es que eso si no lo entendí en nada pero pasando también por otras cosas la película tiene una estética y tiene una ambientación que la verdad me gusta mucho me gusta como todos tienen sus máscaras puestas y sus distintos porque realmente hace como la frase o el eslogan de la película es que todos usamos máscaras pues todos los personajes tienen unas máscaras blancas que lo único que se le ven son los ojos y una especie de labios o blanco o negro y entonces es bastante cool y también que la película simula ser una película antigua esa de blanco y negro en la que no dice absolutamente nada y hay imágenes bueno y sonidos de gente riendose de fondo o cuando hacen algunas bromas una cosa así pues y ponen estos sonidos de gente o de público riendose también que esta película no es 100% perturba ahora y de terror sino que también tiene unos momentos divertidos de momentos de comedia que la verdad es tan chévere eso sí tiene sus cosas algo raras algo grotesca pero es una película que aunque a pesar de todo esto que conté la verdad es que es bastante disfrutable si te deja con muchas preguntas en la cabeza cosa que me ha pasado a mí en mi experiencia pero realmente una película que si puedo llegar a recomendar porque primero que todo no es tan grotesca y no es tan enferma como para decir que esto no lo no lo tiene que llegar a mostrar y tal tiene un mensaje que es bastante crítico y tienes que averiguarle un poco de qué trata también que su habitación es bastante original porque no es como la típica película que simplemente quiere mostrar gore y ya está no sino que tiene una habitación también que está bastante bien y tiene una habitación que la verdad es que aportan aportan bien a la película también que tiene sus cuatro historias y así eso da más posibilidades de analizar distintas cosas y también de tener otro otros momentos no en vez de una base central de historia y la verdad es que está bastante bastante bien apple cart si es una película que han puesto en el último nivel del iceberg de las películas de terror pero ha conseguido una película bastante chévere una película que si tiene sus cosas grotescas no actos para sensible pero que al fin y cabo son tolerables y que lo que se centra más es en ese mensaje que quiere dar que en vez de darte asco la verdad es que es una buena película me gustó y la recomiendo a distintas personas no actos para sensibles espero que les haya gustado muchísimo gente y nos vemos hasta la próxima y Gracias.